¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Como siempre, Lucía y Miguel. ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos. ¡Buen día! Genial poder acompañarlos. Nos sentimos muy contentos de seguir apoyando el desarrollo de sus aprendizajes desde el área de ciencia y tecnología en... ¡Aprendo en casa 2021! ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Además, para el desarrollo de las actividades, asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza, quien también será tu apoyo en este proceso. Tenga en la mano, como siempre, lapiceros y hojas de papel para tomar apuntes. Todo lo que vayas produciendo, debes ir colocándolo en tu portafolio. Lucía y Miguel, ¡vamos a empezar! Comencemos revisando lo que hicimos en el programa de ayer. Ayer aprendimos sobre el diálogo y el sentirnos bien cuando cumplimos con las metas trazadas, ya sea como familia o individuales. Asimismo, relacionamos que el hacer otras actividades, como escuchar música, cantar y bailar, provoca estados de emociones positivas. ¡Sí! ¡Qué grandioso! El día de hoy, vamos a continuar el trabajo de indagación y nuevamente trabajar como científicos. Y además, al final, vamos a proponer algunas acciones que cuiden la salud de las familias y el ambiente. Es por ello que el título del programa es Simulamos la contaminación del aire y proponemos acciones que cuiden la salud de las familias y del ambiente. ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Cuál es el propósito, Lucía? El propósito de esta actividad es Analizar información y datos obtenidos en la experiencia realizada, para elaborar las conclusiones de la indagación y comunicarlas. Así como plantear acciones sustentadas en información científica, que contribuyan al cuidado y prevención de la salud de las familias, y reducir la contaminación del aire de nuestras comunidades. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, Miguel? Lo sabremos cuando hayamos elaborado la conclusión de nuestra indagación, sustentada en evidencia y en fuentes científicas. Además, elaboraremos una propuesta escrita de acciones sustentadas en la indagación realizada y en fuentes científicas, que contribuyan al cuidado y prevención de la salud de las familias, y reducir la contaminación del aire en nuestras comunidades. Ahora, te describiremos las actividades que desarrollarás en este programa número 14. En primer lugar, revisarás y analizarás los datos obtenidos en la experiencia que realizaste con los clavos de hierro y con el agua con sal y agua con vinagre. En segundo lugar, establecerás una comparación de la oxidación que se presenta en la muestra control y las muestras del clavo de hierro con el agua y sal, y del clavo de hierro con el agua y vinagre. En tercer lugar, harás comparaciones entre las observaciones de tu tabla y la hipótesis que formulaste al inicio, para que determine su validez, teniendo en cuenta la información científica que explica el fenómeno. Finalmente, con todas las conclusiones realizadas en todos los programas de ciencia y tecnología, elaborarás una propuesta de acciones que contribuyan al cuidado y prevención de la salud respiratoria de las familias, y reducir la contaminación del aire de nuestras comunidades. Estas propuestas de manera sustentada en fuentes confiables. ¡Qué genial, profesora Carmen! ¡Nuevamente trabajaremos como científicos! ¡Qué genial! ¡Vamos a comenzar! Ahora, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, pensemos, reflexionemos y respondamos las siguientes preguntas. ¿Cómo se producen los óxidos? ¿Dónde se dan situaciones de oxidación en nuestra vida diaria? ¿Qué otras preguntas puedes formular? ¡Vamos! ¡Respondamos y anotemos en nuestros cuadernos u hojas recicladas! Podemos dialogar con nuestro familiar. Profesora Carmen, ¿cómo empezaremos nuestro trabajo de científicos el día de hoy? Vamos a empezar revisando nuestra tabla, donde anotamos los cambios que ocurrieron en los clavos de hierro colocados en los vasitos. Léelos nuevamente e identifica los cambios que sufrieron en cuanto al color, textura. Ahora, responde las siguientes preguntas. ¿Qué cambios anotaste en la muestra control? ¿Qué cambios tuvo la muestra de los clavos en el agua con sal y en el agua con vinagre? Comenta con el familiar que te acompaña. ¿A qué se deben estos cambios? Vamos a ver algunos datos que han obtenido algunos compañeros en sus casas. Vamos a escucharlos a través de las llamadas telefónicas. Aló, buenas tardes. ¿Quién está en la línea? Buenas tardes, profesora Carmen. Me llamo Roberto y soy estudiante de la institución educativa Chala Alta. Y quería compartir los resultados que obtuve en mi indagación. Bienvenido, Roberto. Coméntanos tu registro de datos. Puse los tres vasitos en la ventana de mi casa, como lo indicaron, y registré en la tabla, después de cinco días, que en el primer vasito, el de control, el clavito de hierro, muestra unos puntitos muy dispersos de color anaranjado. En el vasito con agua con vinagre, hay unas manchitas anaranjadas en la parte que estuvo en contacto con ella. Y en el vasito con agua y sal, el clavito muestra manchas de color anaranjado rojizo, el cual muestra también pequeños trocitos de este material levantados como si fueran escamas. Muchas gracias, Roberto, por compartir en el programa tus resultados. Saludos a todas las personas de Chala Alta, de la región Junín. Profesora Carmen, los registros que he obtenido a los cinco días de exposición de los vasitos se parecen a los de Roberto. En el clavito con agua y sal es donde se ha observado el color anaranjado rojizo, más intenso, y se muestran escamas que se quieren desprender de él. Amigas y amigos que están en sus casas, ¿qué han registrado ustedes en su tabla? ¿Se parecen a los datos obtenidos por Roberto y por mí? Revisen sus datos. Profesora Carmen, ¿cómo explicaremos lo que ha ocurrido en las muestras? ¿Qué piensan ustedes en casa, estimados estudiantes? Muy bien, estudiantes de tercero y cuarto, debemos ir a Fuentes de Información Científica y Confiable. Escucha atenta y atento. Anota lo más importante. La información científica nos dice que la oxidación es un proceso químico que se produce cuando se combina un metal con el oxígeno. En el caso del clavo de hierro, reacciona con el oxígeno del aire o del agua presente en la humedad para dar un nuevo producto que se llama óxido de hierro 3 hidratado, cuya fórmula científica sería 2 átomos de hierro con 3 átomos de oxígeno por molécula de agua. Vamos a escribir la fórmula. Anótenla en su cuaderno. Coloquen el símbolo del hierro, que es F, F en mayúscula y una E en minúscula, con un subíndice 2, seguido del símbolo del oxígeno, que es O, en mayúscula, con un subíndice 3, y quedará como F2O3. A esta fórmula le agregas un signo de multiplicar, seguido de la fórmula del agua, que es H2O. ¿Cómo es este óxido, profesora? Este óxido es de color café rojizo y se forma en un proceso que es generalmente muy lento. Pero en zonas costeras o de ambiente húmedo, el hierro se oxida mucho antes y en mayor cantidad que en zonas secas. Esto se debe a que las moléculas de agua presentes en la humedad del aire actúan como acelerador de la reacción de oxidación, potenciando el proceso. Si además hay cloruro de sodio, que es la sal, presente, como por ejemplo en el agua de mar, entonces será más rápido el proceso. Vamos a retomar los datos registrados en su tabla y relacionenlos con la información que acabamos de escuchar y anotar. Chicas y chicos, allá en su casa, ¿cómo responden a estas preguntas? Observen su tabla con los datos registrados y relacionenlos con la información. Profesora Carmen, ahora podemos terminar nuestra indagación. ¡Así es! ¡Vamos a continuar! Ahora, vamos a elaborar la conclusión a la indagación. Para ello, revisa la pregunta de indagación que se formuló en el programa anterior. ¿Cuál fue, Lucía? La pregunta fue... ¿Qué relación hay entre el medio en que se expone un metal como el hierro y la oxidación que se produce en él? ¿Y cuál fue la hipótesis que se formuló? Estudiantes de tercero y cuarto que nos escuchan, ¿qué hipótesis formularon ustedes? Revisen sus apuntes. La hipótesis que formulamos fue... En un medio como el agua con sal, el hierro presentará mayor oxidación. Ahora, según sus observaciones, ¿qué muestra es la que ha presentado mayor oxidación? Revisemos la tabla y escriban en sus cuadernos u hojas recicladas la respuesta a la pregunta. Profesora Carmen, la muestra que ha sufrido mayor oxidación es la que se encuentra en agua con sal. Ahora, compárenla con la muestra control. ¿Cómo es la oxidación en la muestra control? ¿A qué medio estuvo expuesta? Vamos, chicos, respondan en sus casas. En la muestra control, la oxidación es muy poca. Entonces, ¿la hipótesis es válida o no? Estudiantes de tercero y cuarto, ¿qué dicen sus resultados? ¿Su hipótesis es válida o no? Ahora construiremos las conclusiones de la indagación, que es la respuesta a la pregunta de manera fundamentada. Estudiantes, respondan la pregunta de indagación tomando en cuenta sus datos obtenidos producto de la experiencia y la información que se les proporcionó sobre la oxidación. Profesora, yo responderé la pregunta de mi indagación. La pregunta fue, ¿qué relación hay entre el medio en que se expone un metal, como el hierro, y la oxidación que se produce en él? Mi hipótesis fue, en un medio como el agua con sal, el hierro presentará mayor oxidación. La hipótesis es verdadera, porque los datos recogidos en la experiencia dieron como resultado que a los cinco días de exposición, la muestra del clavo expuesto al agua con sal mostró una capa color café rojiza en toda la superficie expuesta, en comparación con las demás muestras. Asimismo, según la información científica, podemos decir que esa capa color café rojiza es un óxido de hierro 3, que se ha formado por un proceso de oxidación, en donde el metal hierro ha reaccionado con el oxígeno del agua y ha formado un óxido de hierro 3. Además, este proceso se ha acelerado por ser un medio húmedo y por la presencia de sal en el agua. Profesora Carmen, ahora debemos evaluar lo realizado en la indagación que hemos realizado. ¡Es correcto! Estudiantes allá en casa, respondamos juntos estas preguntas. ¿Todos los procedimientos realizados han sido pertinentes y han sido útiles para comprobar la hipótesis? ¿Qué importancia ha tenido la muestra control? ¿Qué podríamos mejorar o reajustar en esta indagación? Profesora Carmen, también podemos preguntarnos, ¿los resultados han sido válidos y fiables para demostrar la hipótesis y lograr el objetivo? ¿Por qué? Profesora Carmen, ahora debemos elaborar nuestro resumen de indagación. ¿Cómo haremos este resumen? ¡Muy buena pregunta! El resumen que elaborarán está dentro de lo que se llama en ciencia la comunicación de la indagación. En esta oportunidad, será un resumen sencillo y tendrá la siguiente estructura. Estudiantes de tercero y cuarto, tomen nota porque ustedes elaborarán también su resumen de la indagación. Veamos, Lucía y Miguel, digamos a nuestras amigas y amigos en casa cómo debe ser el informe. Número 1. Deberán colocar el título. Número 2. Escribir la problematización. Aquí irá la pregunta de indagación, identificando las variables, independiente, dependiente e intervinientes. La hipótesis y los objetivos de la indagación. Número 3. El diseño de estrategias. Donde escribirán los procedimientos, los materiales, las medidas de seguridad, el tiempo. Número 4. La generación y registro de datos e información. Donde colocarán un pequeño resumen de los datos obtenidos en la experiencia y de la información científica. Número 5. Análisis de los datos e información. Donde se establece una comparación entre la hipótesis y los datos e información científica, para establecer las conclusiones. Ahora, con todo lo trabajado en el área de ciencia y tecnología, en los programas 2, 5, 10 y 14, vamos a plantear una propuesta de acciones, sustentada en prácticas efectivas, que contribuyan con el cuidado de la salud de las familias de la comunidad. Lo que vimos en esta indagación es una simulación sobre la formación de los óxidos. En este caso, lo hemos hecho con clavitos de hierro. Así es, Miguel. Lo hemos hecho con los clavitos de hierro. Y hemos formado un óxido de hierro 3, el cual tiene las características que hemos observado, como su color café rojizo. Estos óxidos de hierro son producidos por las fundiciones, las cuales los emiten en forma de partículas muy pequeñas que flotan en el aire y que nosotros podemos respirar e introducir en nuestro sistema respiratorio. Al igual que las partículas de hierro que se forman, así también las cocinas de leña emiten dióxido de carbono, en forma de partículas pequeñas, que sí se encuentran dentro de las viviendas, contaminando la calidad del aire que respiramos. Si sabemos que esos óxidos son perjudiciales para la salud respiratoria de las familias, ¿qué acciones podemos realizar para solucionar el problema? Vamos, estudiantes de tercero y cuarto. Ustedes en casa, hagan sus propuestas. Anoten en su cuaderno u hojas recicladas, conversando con su familiar que los acompaña. Profesora Carmen, podría hacer lo siguiente. Acción 1. Incluso desencadenar en cáncer. Muy bien. ¿Qué otra acción puedes proponer, estimado estudiante, que te encuentras en casa? Escríbelas en tu cuaderno u hojas recicladas. Recordemos el propósito del programa. Miguel, coméntalo, por favor. Sí, profesora. Nuestro propósito fue analizar información y los datos obtenidos en la simulación de formación de partículas contaminantes como el óxido de hierro 3 para elaborar las conclusiones de la indagación y comunicarlas. Así también, plantear acciones sustentadas en información científica, que contribuyan al cuidado y prevención de la salud de las familias y reducir la contaminación del aire de nuestras comunidades. Compañeras y compañeros, ¿cómo hemos trabajado hoy? ¿Hemos cumplido con este propósito? ¿De qué manera? ¿Qué actividades que realizaste hoy te ayudaron a cumplirlos? ¿Cuáles no? No te olvides de guardar estas evidencias que has construido el día de hoy, porque te servirán para elaborar el producto final de la experiencia de aprendizaje 3, que es el elaborar una propuesta de acciones sustentadas en prácticas efectivas, que favorezcan el cuidado y prevención de la salud respiratoria de las familias y la comunidad, desde la conservación de la calidad del aire, a través de una carta a las autoridades que contribuya a la toma de decisiones. Retomar el propósito para cerrar el aprendizaje, hacer consciente al estudiante de lo que debe lograr, y si no lo ha logrado, terminado el programa, debe continuar su avance. Madres, padres y familiares, gracias por el apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos, sobre todo en esta situación de pandemia que atraviesa nuestro país. Les pedimos apoyarlos en la realización de los programas y en el desarrollo de su indagación de hoy, brindándoles Primero, un espacio de su casa para que escuchen y realicen las anotaciones del programa de Ciencia y Tecnología. Segundo, bríndenles los materiales que necesitarán para terminar su indagación después del programa, como estar cómodos en una mesa de trabajo para realizar sus análisis, escribir su resumen y establecer su propuesta de acciones. Tercero, pregúntenles cómo va el desarrollo del resumen y su propuesta. Verifiquen el cumplimiento de todas las actividades. Anímenlos a que guarden sus productos en el portafolio, recordándoles que esto les servirá como insumo para el producto final de la experiencia de aprendizaje. Colega docente, apoya a tus estudiantes brindándoles las orientaciones sobre los procesos de indagación. ¿Qué se desarrolla en la capacidad de análisis de datos e información y en la de evaluar y comunicar los resultados de la indagación? Muy bien, chicas y chicos, lo han hecho excelente el día de hoy. Nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. Mañana tenemos un súper programa. Escribir la carta a las autoridades de la comunidad para la prevención y el cuidado de la salud y el ambiente. ¡No se lo pierdan! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡No se lo pierdan! Gracias.